La Hora de la Transformación Un hermoso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social. Alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Alabado sea Cristo Hay mujeres que se casan y después que se casan no quieren lavarle la ropa al marido o al esposo Le molesta cocinarle Cocinan y cocinan cualquier cosa La mujer casada se esfuerza en cocinar e inventar en la cocina Para que su esposo diga que rico mamita Que bien te quedó esto La mujer casada se esfuerza en agradar a su esposo Una mujer que se casa y lo mismo le da que la ropa le quede empegostado Como para hacer tarrajeo o repello En las paredes No se preocupa Una mujer enamorada Una mujer que ama Procura hacerlo lo mejor posible todo Averigua, pregunta Habla con familiares Pide orientación Y de pronto le presenta Al esposo un tremendo plato ¡Mami! ¿Y dónde sacaste esto? ¡Ah! ¡Qué lindo es eso! ¿No? ¡Eso es hermoso! Pero eso se hace cuando hay amor ¡A la lucha! Y usted puede ser una buena cristiana Usted puede ser un buen cristiano Usted puede ser una buena cristiana Y su esposo un terrible pecador Él es un pecador Pero es su esposo Él se convirtió a Cristo Casada con Él Entonces ahora Gánese a su esposo Orando Ayunando Pero atendiéndolo con mucho amor Atendiéndolo con mucho amor Preparándole las cosas que a Él le gusta Usted es cristiana Y entonces maltrata a su esposo No le sirve bien ¿Cómo piensa que se lo va a ganar hermano? Hay que atenderlo bien Él está endemoniado Él no entiende las cosas de Dios Él piensa que usted está loca Echa una idiota Le dice idiota, loca, normal ¿Y cuántas cosas ofende el hombre a la mujer? Y le grita Bendito sea el nombre del Señor Porque se convirtió a Cristo Y ahora ella que está convertida Lo que quiere ser es una mejor esposa Ahora quiere servirle mejor a su esposo Ahora quiere ayudar a su esposo Ahora quiere ser mejor que nunca Y se esfuerza Pero Él está ciego Está cerrado Está poseído No entiende Y se crea una guerra Pero la mujer sabia Edifica su casa No la destruye La mujer sabia edifica su casa Gloria a Dios hermanos Hay algo que apremia Pero que dice entonces Estás ligado a mujer No procures soltarte Estás libre de mujer Eres soltero Eres soltera Estás libre de marido Que dice Gloria a Dios No procures Casarte ¿Estás de acuerdo con eso hermana? ¿Estás de acuerdo con eso hermano? ¿Quieres quedarte sin casarte? ¿Sí o no? Ah bueno Mire a ver Que está diciendo amén por ahí Te dice amén Quiere decir Sí me quiero quedar sin casarme Que dice amén Está diciendo Me quiero quedar sin casarme Bueno si alguien Si alguien puede quedarse sin casarse Porque no siente necesidad De mujer O mujer que no siente necesidad de varón Y quiere quedarse sin casarse Pues bien No haga pacto Porque hay algunos que hacen pacto De no casarse Y luego se enamoran después Se enamoran Se enamoran después Hicieron pacto Y entonces comienzan a sufrir y a padecer No te apresures a hacer un pacto Dice no le prometas a Dios Para no cumplirle luego Cuando uno le promete a Dios Uno tiene que cumplirle luego Uno tiene que cumplir Hay quienes nunca prometen Y nunca tendrán victoria en sus vidas Porque los que no prometen No tienen fe Y no tienen valor Para enfrentar las cosas Pero el que promete Y se esfuerza Dios lo honra Prométele a Dios Servirle hasta la muerte No tiene que decir Me quedo soltero No Cásate Pero prométele a Dios Serle fiel hasta la muerte Yo hace 51 años Le prometí a Dios Serle fiel hasta la muerte Y he peleado contra el diablo Contra todos los demonios Y contra todo lo que se le ha venido Hermanos He peleado Y tengo la victoria hasta hoy Y sé que terminaré En mi carrera Con triunfo Con victoria Alabado sea el nombre de Cristo Alabado sea el nombre de Cristo Gloria al Señor Gloria al Señor Hermanos Poderos un aplauso para Cristo Con gozo Con alegría Alabe al Señor Aleluya Gloria a Dios Hermana o hermano Si estás casado No procure Zafarte Si estás casado Cumple tu deber conyugal No estás casado Quieres servir a Dios Esfuérzate Pero si te enamoras Cásate Si te enamoras Si si te necesitas De una esposa O de un esposo Cásate Porque no pecas Aquí lo dice también La palabra Dice Mas también si te casas No peca Y si la doncella La jovencita Se casa No peca Pero los tales Tendrán aflicción De la carne Y yo Os la quisiera evitar Te casas Muchacha Tienes que lavar ropa Tienes que limpiar La casa Tienes que cocinar A veces Hay que quemarse Las manos ¿Verdad? Hay que saber Coser Poner botones Arreglar costuras Que hacer muchas cosas En una casa A eso se refiere El apóstol Pablo Que vas a tener que Después viene el nene Viene el bebé Y si vienen mellizos O trillizos Yo quiero hijos Yo quiero hijos Boom Trillizos A ver si quieren morir Pero si usted Es una mujer Cristiana Valiente Dios le capacitará Dios le dará La fuerza Dios le dará La sabiduría Y tendrá La bendición De Dios Y tendrá Respaldo Y tendrá Pollo Y criarás Tus hijos Con la bendición De Dios Pero si eres Una floja Cobarde Abandonada Vaga Sucia La peste Saldrá Por todos Los orificios De una casa Ventanas Puertas Por el techo Saldrá la peste Porque hay mujeres Que son así Hermanas Descuidadas Vagas Vagas Irresponsables Y es una vergüenza Lo más hermoso En una casa Cuando usted llegue Es que todo Este organizado Limpiecito Bonito El piso Esa es la aflicción Esa es la aflicción De la cual Pablo habla Que dice Yo quisiera evitar Esa aflicción Pero tu marido Y entonces Y entonces comienzan Los pleitos Y las peleas Y las quiere levantar Por el pelo Hermano Es un problema La mujer que se casa Tiene obligaciones Tiene Responsabilidades Cuántas Cuántas se quieren casar Levanten la mano No le dé vergüenza No le dé vergüenza Anímese Cuántas no se quieren casar Levanten la mano Cobardes Dos o tres Aleluya Gloria a Dios Ahora el hombre También tiene aflicción Cuántas se quieren casar A ver Levanten las manos Los solteros A ver ¿Se quieren casar? Caliente Miren que hombre Hay aquí Pero tienen que levantarse Temprano Para irse a trabajar No pueden estar durmiendo Hasta las once De la mañana Ni las diez De la mañana Tienen que estar En pie A las cinco y media A seis Para ponerse a orar Leer la Biblia Tomar algo E irse a trabajar De siete a ocho A más tardar Y eso no es un día Eso es todos los días Porque todos los días Hay que trabajar Para poder traer El alimento Para la casa Eso le corresponde Eso le corresponde Al hombre Eso es una aflicción ¿Qué quiere? Servir a Dios Predicar el Evangelio Vivir por fe Sería hermoso Que cada uno de ustedes Sean predicadores Del Evangelio Y quiero decirle Que es un trabajo Grande Y no hay ningún trabajo Más importante En esta tierra Que ser un obrero Un siervo Un esclavo De Jesucristo No hay ningún trabajo Ni más honroso Ni más hermoso Ni que tenga Una recompensa Tan grande Como el de Predicar el Evangelio Yo no sé Cuántos de ustedes Están sin trabajo Hoy aquí A ver Quisiera ver las manos Cuántos de ustedes Están sin trabajo Porque sabemos Que falta trabajo A ver Los que están sin trabajo Yo les voy a recomendar Hoy para un trabajo A ustedes Están sin trabajo Levanten la mano Sin miedo Tienen miedo De levantar la mano Hermano ¿Sabe cuántos millones De almas Están perdidas? Que necesitan Obreros Predicadores Que lleven La palabra de Dios Necesitamos Miles de predicadoras Y predicadores Que lleven el Evangelio Y sabes una cosa Dios paga bien Dios paga bien Ni la empresa eléctrica Ni la compañía de teléfono Ni ninguna de esas gente Que tienen fama De que pagan bueno No pagan como Cristo Cristo paga mejor Que todo eso Que el seguro social Aleluya Que el trabajo De ingeniería O de cualquier trabajo Más que los abogados Más que todo hermano Este trabajo Le va a dar a usted Más resultados No por el dinero Que se gana Sino por la bendición De Dios ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? No habrá dinero Pero no le va a faltar Nada Porque a los que sirven A Dios De corazón El Señor Ha dicho Que no le faltará Nada No le faltará Nada Hay quienes Se matan Trabajando Desde la madrugada Hasta la noche Todo el año Trabajando y trabajando Y se matan Trabajando Y nunca tienen nada Y lo pierden todo Y fracasan Quiebran En sus negocios Pero un cristiano Nunca quiebra Un cristiano Nunca fracasa Al nombre de Cristo Gloria Al nombre de Cristo Gloria Al nombre de Cristo Gloria Alabado sea el Señor Hermano Poder en el nombre De Jesucristo Oh gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo vas a decirme Que no tienes trabajo? No tienes trabajo Porque no quieres Trabajo hay El Señor está buscando Trabajadores Que trabajen en su viña Que trabajen En su mies Porque a los campos Están blanco Listo para Recoger Y está buscando Obreros Gloria a Dios Hermanos ¿Estás casado? Si para ti hay trabajo También en la viña ¿Están casados? ¿Son matrimonio? Hermoso Parejas A servir al Señor Gloria a Dios Dice el verso Dice el verso 29 Por esto digo Hermanos Que el tiempo Oiga Es corto Resta pues Que los que tienen esposa Sean Como si no La tuviesen ¿Qué está diciendo? Que los que tienen esposa Sean Como si no La tuviesen ¿Qué quiere decir? Que se olvide de ella Tengan cuidado No se puede malinterpretar La palabra de Dios Porque hay hombres Que se casan Y se dedican A la esposa Hasta se le arrodillan Delante Casi que le hacen Un altar A la esposa Y se vuelven Esclavos De la esposa Y la esposa Le exige al marido Y lo vuelve loco Y el por complacerla Se entrega a ella Y hay mujeres Que por complacer A los esposos Se entregan a ellos Y se olvidan del Señor Hermanos Por arriba de papá De mamá De esposo De esposa De hijo Y de todo Está Dios Y no Y no malinterpreten La Biblia dice Que busquemos En primer lugar El reino de Dios Y su justicia Eso es lo más importante De todo Pero nunca 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 Verás en la Biblia Que Dios diga Descuida a tus hijos O descuida A tus A tus familiares Queridos A tu esposo A tu papá A tu mamá No, no Honra a tu padre Y a tu madre A la mujer Le dice Tu esposo Es la cabeza Respétalo Y obedécelo La mujer Tiene que estar sujeta Al esposo Al esposo Le dice Que ame A la esposa Y que La tenga Como un vaso Frágil Que no la maltrate Porque es su propia carne Que la cuide Y que la sustente Un hombre Convertido a Cristo Bien convertido Amará A su esposa Y la honrará Una mujer Bien convertida Amará a su esposo Y la honrará Los hijos Amarán a sus padres Y los respetarán Los hijos Nunca Por la iglesia Pueden olvidar A sus padres Nunca Sus padres No serán convertidos A Cristo No estarán en la iglesia Pero son sus padres Hay que atenderlo Hay que ayudarlo Hay que ocuparse De ello Sin dejar Al Señor Si yo dejo Al Señor Para atender A mis padres El Señor Dice No eres Digno de mi Si yo dejo Al Señor Para atender A mi esposa El Señor Dirá No eres Digno de mi Atiende Tu esposa Pero mi lugar Es mi lugar Atiende A tu esposo Pero mi lugar Es mi lugar Gloria a Dios Hermano Entienden La palabra Ahora El que tiene esposa Como si no la tuviera La que tiene esposo Como si no la tuviera Pero quiere decir Para no esclavizarse Para no amarrarse Para no poner el impedimento De que no pueda servir a Dios Tenga tu esposa Gózate con tu esposa Gózate con tu esposo Si Tengan su vida Amén Y su momento A sola Y también su paseito Porque no Su salida A ver a la familia Si Todo eso puede hacerse Pero no olviden Que aun yendo A ver a la familia O yendo A cualquier paseo Estamos llevando A Cristo Con nosotros Amén Y estamos Hablando de Cristo Y predicando Al Señor Por donde quiera Que vayamos Padre salva Las almas Ahora Libertan los cautivos Ahora Aquellos que reciben Tu palabra Aquellos que te invitan A que tú vengas A morar En sus almas Espíritu Santo Entra Entra ahora Ven Señor Ven Ven Señor Entra Entra Saca el demonio Saca los espíritus Malo ahora Salgan fuera Sana Los cuerpos Enfermos Sana Toda dolencia Ahora Padre Sana Toda dolencia Liberta Ahora Señor Liberta Ahora Señor Reprende Toda obra Del diablo Pon tu mano Poderosa Señor Oh Glorificate Ahora Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Glorifica Tu nombre Señor Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En la sangre De Cristo Gloria A Dios Gloria Al Señor Alabanza Al nombre De Jesús Extiende Tu mano Señor Se han hecho Milagros Se han hecho Sanidades Ahora Liberaciones En el poderoso Nombre De Jesucristo Padre Trae Tu bendición Ahora A todo el pueblo A nivel Mundial A través De todos Estos medios De la comunicación Llega A las almas Ahora Liberta A la familia Liberta A cada hogar Con muchos Problemas Con el pecado Liberta Del vicio Liberta Ay maravilla Padre Ayuda A los matrimonios Ahora Bendice Bendice La familia Bendice A los hogares Que reciben Tu palabra En el nombre De Jesús Y decimos Gracias Señor Esperamos Esperamos que este programa Haya sido una bendición Para su vida Escríbanos ahora mismo Al apartado 162 Lima Perú O visítenos a nuestra Sede Central En la avenida 28 de Julio 1781 La Victoria Llámenos a los teléfonos 423-8890 431-8917 Y recuerde Que este programa Se transmite Gracias a las oraciones Y al aporte voluntario De los hermanos y amigos De este ministerio Dios Les bendiga Gracias a las oraciones Gracias a las oraciones